Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spider Kule, el superhéroe del Barça que no sirve a un carajo, vamos a estar hablando de Mbappé porque parece que el culebrón por fin ha llegado al final en Madrid deben estar ya flipando, por Dios, después de las putadas que le ha hecho este jugador al Real Madrid que sí, que vengo, que no vengo, que me voy, que me quedo, que sí, que tal, jugando a la doble carta del mejor postor y era obvio que tarde o temprano este jugador acabaría en el Santiago Bernabéu con ese techo retráctil que tanto da que hablar, que si lo ponen, que si no lo ponen, ay que vamos a poner el techo, no, por Dios o sea, parar de hacer el mongo ya con el techo, que te pongan el techo, no te pongan el techo con lo alto que está, que más te da o sea, no es que se vuelva una cámara presurizada y te quede sin aire, bueno, es igual, en cualquier caso es que me hace una gracia esto, es que no nos han avisado que han puesto el techo, oh, 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 qué problemón en el Bernabéu han puesto el techo, uy, por Dios, bueno, ese será el mayor de tus problemas, el que pongan el techo en el Bernabéu bueno, dicho esto, Mbappé acabará en el Real Madrid, así lo desvela Marca, también lo he escuchado yo en Radio Marca esta mañana y parece ser que, si no se me disparan cosas raras, que el señor Mbappé firmará por cinco temporadas con el Real Madrid que ha firmado un documento secreto, un documento que le vincula, a pesar de que él no lo ha hecho público todavía porque, cuidado, porque recordar que si el PSG elimina a la Real Sociedad y el Real Madrid elimina al Leipzig Real Madrid y PSG se encuentran en la próxima eliminatoria, si se anuncia que Mbappé es jugador del Real Madrid menuda eliminatoria, Mbappé jugando contra su futuro equipo, Mbappé que puede darle por culo al Real Madrid será una cosa muy cachonda si eso pasa, o sea, imaginaos que el PSG pasa porque Mbappé les pinta la cara o sea, dirán, por un lado dirán, hostia, que bien, este tío estará año que viene en nuestro equipo así que supongo que le pintaremos la cara a quien sea, pero claro, este año nos ha pintado la cara no hay que olvidarlo, entonces, ¿qué hará Mbappé? ¿Pensará en sus cinco próximas temporadas? ¿O pensará en esta temporada y acabar lo mejor posible con el PSG? bueno, es una curiosidad, un detalle que me imagino que querrán cuidar hasta después de eso hasta que pase esa posible eliminatoria entre los dos equipos en Champions al final, al que Leipzig no ha podido convencer al jugador a pesar de que le han puesto encima de la mesa todo el dinero que pedía y ahora se habla de unas cifras que dan un poco de risa porque se está diciendo que Mbappé va a cobrar entre 15 y 20 millones de euros anuales más bonos por objetivos y algunas cosas pero también hay que recordar que el jugador llega como agente libre se ha hablado de una prima de fichaje de 130 millones de euros y además hay una parte que queda un poco en duda que es que el señor Mbappé cobra 50 millones de euros por temporada en el PSG lo cual es curioso teniendo en cuenta que ahora en Madrid le van a pagar entre 15 y 20 señores, que De Jong está cobrando 15 en el Barça y el Barça le ha propuesto una oferta de renovación a Frenkie De Jong de 15 millones de euros a partir del 20-26 cuidado, o sea me estás diciendo que el Madrid va a pagarle 15 o 20 millones cuando el Barça le ofrece 15 a Frenkie De Jong no tiene ningún sentido si eso fuera así estaría, bueno, habría ahora mismo una subasta en el mercado por llevar Chambapé que flipas y que me digas no, no, no pero tiene tantas ganas de ir al Madrid tantas, tantas, tantas que es capaz de irse a menos de la mitad de lo que cobra en el PSG el que se crea esto, perdonad se acaba de caer de un árbol se acaba de caer del manzano es una manzanita recién caída ahí en el césped que está ahí en el suelo descubriendo lo que significa estar fuera del nido materno madre mía, por Dios no me puedo creer que haya gente realmente que esté bueno, esto es como cuando decían no, no que vendrá gratis al Madrid que vendrá gratis no, gratis no hijo mío, gratis eso no existe es que yo el otro día lo hablaba con alguien decía gratis solo es el aire y espérate que dentro de poco ni eso de hecho si miras desafío total de Schwarzenegger la primera en Marte se paga hasta por el aire o sea que obviamente porque no hay bueno, por el aire, por el oxígeno no por el aire por el aire, respiramos aire por el oxígeno bueno, también respiramos aire pero supongo que nos entra aire por la foto bueno, ni puta idea tíos no me hagáis meterme en temas de de si es aire, si es oxígeno si es polvo si es otra cosa en cualquier caso que no hay nada gratis y que el señor Mbappé a ver a ver qué nombre se me ocurre cachondo con Mbappé que Mbappé me suena a ¿cómo se llama esto de los no era lo de fumar el vaporizador el no, ¿cómo? el vaporizador no, es un envaporizador este no cuela voy a buscar otro no, darme darme unos días que acabaré acabaré soltando una que el madridismo seguro que se va a poner contento ¿sabes? va a ser mejor que la de Caquiña vais a ver darme 48 horas que en 48 horas os tengo un hombre para Mbappé mucho mejor que Arda Gaylor ya veréis ya veréis que vamos a lo vamos a encontrar es cuestión de tiempo si esto simplemente es cuestión de ponerse tontorrón ¿sabes? te pones en el sofá un poquito así a decir chorradas en voz alta y acaban saliendo cada una que flipas lo que pasa es que a veces las chorradas las digo en vivo y me salen aquí bueno esto de que haya llegado al Madrid pues evidentemente supone ya lo expliqué en un vídeo una especie de partida de dominio van a empezar a caer fichas de dominio por todos lados porque si el señor Mbappé se va del PSG el PSG teniendo dinero asignado para retenerlo va a querer salir al mercado a fichar a un gran jugador y es o a varios jugadores quizá a uno o dos porque recordar recordar con lo que cobra Mbappé en el PSG te puedes llevar hasta tres jugadores buenos de muchos equipos no digo jugadores como Mbappé pero jugadores muy buenos entonces esto significará que si el PSG mueve ficha y ese dinero lo destina a fichar a tres jugadores decían que si Frenkie de Jong que si Gabi que si no sé quién claro habrá equipos que recibirán dinero y si hay equipos que reciben dinero del PSG y tienen también que compensar la marcha de un jugador bueno porque el PSG les ha dado dinero entendéis por dónde va la mecánica cómo se va desarrollando todo o sea que el fichaje de Mbappé puede destrabar este verano toda una maquinaria de fichajes y de idas y venidas que incluso puede llegar a afectar al Barça para bien y para mal puede afectar un poco en todos los sentidos entonces venimos a ver cómo es esto de Mbappé y cómo le afecta al Barça porque repito yo creo que habrá una especie como de efecto domino que ahora no vemos pero que seguramente se producirá con respecto a la llegada de Mbappé también hay un tema en la liga hay gente que dice que muy bien para la liga porque volvemos a recuperar a un jugador franquicia del mercado mundial un nombre importantísimo lo bueno sería por ejemplo que Haaland viniera al Barça entonces tendríamos un poco lo de Messi Cristiano Ronaldo pero hay gente que cree que esto será bueno para patrocinadores para que la gente se enganche a la liga y hay gente que cree que no hay gente que cree que el Madrid será tan potente con Bellingham con Mbappé con Vinicius con no sé quién con este con el otro con el de la moto que entonces la liga española sea aburrida porque como el Barça ya no puede competir con estos fichajes tan glamurosos el Barça quedará debilitado el Madrid se paseará por la liga y la liga española quedará como una liga tipo la Ligue 1 que es la liga del PSG es la liga PSG directamente entonces bueno hay un poquito de también de ahora de debates también hay gente que dice bueno Mbappé no va a encajar en el vestuario del Madrid bueno eso no sabemos si pasa o no eso es lo que queremos que pasen los del Barça o sea lo que queremos que pasen los del Barça es que Mbappé entres en ese vestuario lo fragmente se hagan grupitos se pelee con Vinicius porque hay que yo estoy mejor que soy el gallito que tal y cual que haya poca comunión entre los jugadores y que el gallinero se desmadre esto es lo que estamos deseando en Barcelona sabiendo esta noticia porque obviamente solo falta que Mbappé llegue a ese vestuario y encima se queden todos de puta madre y no haya rencillas entre Bellingham Mbappé y y Vinicius por ejemplo y luego por otro lado también nos agarraremos al hecho de que oye el PSG ya tuvo ya tuvo a Messi Neymar y Mbappé oye y no ganaron la Champions o sea no fue un equipo tan 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 temible como para que la gente se pudiera poner súper nerviosa de que oye la Champions va a ser súper aburrida porque la va a ganar siempre el PSG no no si se cayó en octavos o en cuartos o sea tampoco hizo realmente nada relevante teniendo un tridente que supuestamente daba un miedo que te cagas ¿no? así que señores ¿qué queréis que os diga? el fichaje de Mbappé es muy buena noticia para el Real Madrid es mala para el Barça pero pero un jugador no hace un equipo un jugador no hace un equipo entonces hay que esperar a ver qué pasa tampoco pensemos que es Dios Dios había uno era Messi ya está el resto son muy buenos jugadores que te pueden aportar muchísimo que al Madrid Mbappé le puede aportar mucho si lo encajan bien no hay duda que el Madrid puede ser en ataque una apisonadora no hay duda pero si ni Vinicius ni él ni Bellingham ni Rodrigo se aplican en tareas defensivas el Madrid puede ser un equipo fragmentado puede ser un equipo vulnerable es verdad tiene mucho potencial ofensivo pero puede ser un equipo vulnerable atrás veremos no anticipemos nada señores pero ya está hecho Kylian Mbappé parece ser que ya es jugador del Real Madrid el Madrid no se fía del jugador y por lo tanto dice marca que han firmado ya un contrato privado que le vincula con el Real Madrid ya no se puede echar atrás señores decirme qué pensáis de esta noticia y de todos los pormenores que la rodean y nos veremos en el próximo vídeo de vuestro amigo y vecinito el Spider Cule chao suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Cule suscríbete suscríbete yo soy el Spider y soy Cule Gracias por ver el video.